el mono que quiso ser escritor satírico escrita en el año de 1969 por augusto montorroso guatemalteco en la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico estudió mucho pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos ir a los cocteles a observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales en cualquier parte era bien recibido y él perfeccionó su arte de ser mejor recibido aún no había quien no se encantara con su conversación y cuando llegaba era agasajado con júbilo tanto por las monas como por los esposos de las monas y por los demás habitantes de la selva ante los cuales por contrarios que fueran a él en política internacional nacional o doméstica se mostraba invariablemente comprensivo siempre claro con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus satíos así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza humana sin que se le escapara nada entonces un día dijo voy a escribir en contra de los ladrones y se fijó en la hurraca y principió a hacerlo con entusiasmo y gozaba y se reía y se encaramaba de placer a los árboles por las cosas que se le ocurrieran acerca de la hurraca pero de repente reflexionó que entre los animales de la sociedad que lo agasajaban habían muchas hurracas y especialmente una y que se iban a ver retratadas en su sátira por suave que le escribiera desistió de hacerlo después quiso escribir sobre los oportunistas y puso el ojo en la serpiente quien por diferentes medios auxiliares en realidad de su arte adulatorio lograba siempre conservar o sustituir mejorándolos sus cargos pero varias serpientes amigas suyas y especialmente una se sentirían aludidas y desistió de hacerlo después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja que trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién pero por miedo de que sus amigos de este género y especialmente uno se ofendiera terminó comparándola favorablemente con la cigarra que egoísta no hacía más que cantar y cantar dándoselas de poeta y desistió de hacerlo después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las gallinas adúlteras que andaban todo el día inquietas en busca de gallitos pero tantas de estas lo habían recibido que temió lastimarlas y desistió de hacerlo finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir su batería pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y él mismo en ese momento renunció de ser escritor satírico y empezó a dar por la mística y el amor y esas cosas pero a raíz de eso ya se sabe cómo es la gente todos dijeron que se había vuelto loco y ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto